Sí, pero usted es español. Pues si lo ha cogido ahora, escúcheme, le estoy diciendo que yo no vivía en España. Y yo no digo que sea normal si vives en España tener una compañía afuera. Pero si vives fuera, sí es normal. Usted vivía en Panamá. Por lo tanto, en los años 90 sí era normal. Usted vivía en Panamá. Soy un vagabundo que rueda por el mundo. Mi guitarra cuesta si una historia que contar hasta la vista.